La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nosotros se ve diferente Y suena diferente Nosotros es un vínculo Pero ahora mismo Ese vínculo se está deteriorando Y en nosotros se está desvaneciendo Necesitamos un espacio Donde repararlo Aquí la base en común es amplia Y la oportunidad es para todos La UAY acorta las brechas Y construye puentes sobre nuestras divisiones En ciudades y pueblos de todo el país En tiempos de necesidad Cuando nos sentimos perdidos Y a veces Simplemente porque sí La UAY trabaja por una mejor comunidad para todos Pero no lo puede hacer sin ti Familias Vecinos Amigos Desconocidos Ahora más que nunca La UAY necesita tu apoyo Porque donde hay una UAY Hay un nosotros ¡Gracias!